Muy buenas tardes, hoy les traigo un video de algo original que es la ensalada que yo preparo que es una variante para cuando hacemos unos asados o cualquier tipo de comida la pueden acompañar la verdad es que es muy versátil y es muy rico en este video también les voy a enseñar algunas técnicas de como digamos vamos a suavizar el repollo que es uno de los elementos que vamos a utilizar en mise en place les doy al final del video a continuación ya inicio con la preparación de nuestro plato del día de hoy vamos a sacar las hojas del repollo los repollos debemos buscar primero que sean lo más verdes posibles segundo sean macizos y no pesen tanto ¿por qué? porque si está muy pesado el repollo quiere decir que ya le he ido quitando demasiadas hojas externas y ya lo que queda es la parte interna y por eso mismo está pesado yo recuerdo que en el Ecuador hace muchos años que yo fui algo que me llamaba la atención es que ellos los platos desechables no los utilizaban sino que les servía la comida a uno en las cocas así como de repollo y yo decía ¿cómo las hacen para que les queden tan perfectas? y es muy sencillo como acaban de ver quiero quitarle la parte gruesa que tienen las hojas de repollo en la mitad que son pues fastidiosas al comer ¿qué voy a hacer con estas hojas? pues yo voy a tratar de hacer como especie de rollo y inicio partimos más o menos tres partes para que no quede tan grande en el mise en place yo le puse sal porque nosotros precisamente para suavizar el repollo lo vamos a ir remojando siquiera una hora sal suficiente otra forma de cortar el repollo sesgado como acabo de hacer yo son los dos métodos que tenemos para picar el repollo ahí tenemos suficiente el repollo suda esta es la parte que les decía esto es lo que no sucede cuando lo partimos de esa forma otro ingrediente que vamos a utilizar es zanahoria esta zanahoria la vamos a rallar vamos girando la zanahoria cosa que no se nos hagan las ranuras y nos queden todas parejas más o menos de zanahoria vamos a utilizar la mitad que utilicemos de repollo o sea con esto es más que suficiente lo reservamos la papa yo pues la pelé si la anotan está muy blanca porque yo le hice una cocción inicial no la partí incluso ni muy pareja los cubos cubos más grandes más pequeños pero si ven todos quedaron enteros no se me deshizo ningún tubo ningún cuadrado ni nada quedando en su cocción perfecta o sea ahí nos damos cuenta que está perfecta la cocción hice yo yo utilicé puse a hervir el agua le quité un poquito la lave la juague le puse sal suficiente y le puse más o menos un 5% de vinagre con el vinagre yo logro de que ella las paredes no se me deshagan y me quede de la misma forma y puedo darle todo el palote que yo quiero que no se me va a desarmar entonces de esta forma me quedo mi papa ya la deje desde un principio porque necesito para cuando vaya a preparar mi ensalada esté totalmente fría el repollo que me sogo lo voy a guardar en papel si siempre lo pongo del lado en que yo hice el corte me quede bien sellado y así lo llevo a la nevera y puedo conservarlo perfectamente entonces si de pronto observa ya el repollo ya empezó a sudar voy simplemente a probarlo hay que darle mínimo media hora pero el ideal es una hora aquí voy a preparar la ensalada entonces que voy a hacer primero yo tengo un aceite que hice de romero es muy fácil ustedes simplemente toman el romero lo ponen dentro de un frasco pues digamos un sitio que quede oscuro lo rellenan con aceite de girasol en este caso y más o menos en 15 a 20 días o un mes ya tiene el aceite de romero que da mucho sabor y realza todo lo que ustedes hagan sin quedar sin ser agresivo yo remojo mis papas con el aceite de romero para darle el brillo y darle sabor voy a adicionar los pepinillos voy a adicionar los pepinillos esto va muy a gusto este tengo también el video de como se hacen los pepinillos lo adiciono a mis papas ya le damos la zanahoria también la pude adicionar ya van tomando formas de ensalada mayoneza un toquecito de comino de comino el comino nos va a ayudar a evitar digamos las flatulencias y que sea más digestivo el repollo un toquecito de mostaza vamos a romperla ahora viene la parte dulce voy a ponerle una cucharada de miel pura y la suavizamos con nata o crema de leche y así nos queda nuestro aderezo si nos queda además o nos salga aderezo este lo podemos utilizar unas hamburguesas unos perros calientes para hacer más ensalada y el punto de dulce que me dio la miel pues la miel natural quedó muy rico yo tengo mi aderezo listo ya esperar que mi repollo termine ya de suavizar para luego para luego cuagarlo escurrirlo y hacer el último proceso lo cuagamos unas dos veces porque nos pusimos suficiente sal ya nos quedó ya vamos a adicionar ya vamos a adicionar nuestro repollo revolvemos primero sin ponerle el aderezo como ven con los colores se ve provocativa y esta es mi ensalada que utilizo para cuando hago los asados espero que si les gustan estos videos no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal y que rico sería que me dejen sus comentarios de como les ha parecido el video ya simplemente adicionamos el aderezo y ya revolvemos así ya era más fácil ya así nos quedó nuestra ensalada ya si le gustamos más aderezo pero tampoco es bueno porque que la idea es que cada cosa quede con su sabor y no invadamos digamos el sabor de la ensalada con el aderezo como pueden ver las papas se mantienen perfectas lo logramos utilizando el poquito de vinagre en la cocción probarla todo en su punto quedó muy rica ahora ya la llevamos la nevera a que ella fríe y ya la servimos para acompañamiento de nuestro asado o de nuestro guisado de cualquier tipo de comida que tengan ustedes es ideal a continuación sigue el mise en place el mise en place de este plato es zanahoria papa capila o papa normal repollo blanco miel de abejas pura comino mostaza y mayonesa pepinillos aceite de romero y crema de leche y hasta uno próximo y mil y mil gracias